En conferencia de prensa, integrantes de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer este 15 de diciembre las actividades realizadas durante los últimos cinco meses del 2015. El secretario general de la Organización Sindical, Demetrio Rivas Corona, detalló que el compromiso ante la sociedad es realizar acciones para contribuir en elevar la calidad de la educación, así como garantizar la seguridad laboral de alrededor de 18.500 maestros activos y 6.000 agremiados jubilados. A través de estos cinco meses ya hemos tenido esa cosecha, por llamarle de una forma, de venir construyendo con transparencia, con equidad, aplicando la norma estatutaria, haciendo la gestoría correspondiente. En su intervención, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Felipe Villegas González, apuntó que trabajan de manera conjunta para el desarrollo de la reforma educativa. una reforma educativa como vehículo a mejores condiciones salariales de los compañeros, como vehículo a mejores condiciones de infraestructura, como vehículo a mejor capacitación a los compañeros maestros y trabajadores de educación en general. En segundo momento me parece que también la congruencia con la que se ha planteado el Comité Ejecutivo Nacional es la sección 31, una de las 17 secciones del país con las que incursiona en el Observatorio Público de Transparencia del Comité del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Este observatorio lo que va a poder ofrecerle no solamente a los maestros y maestros del Estado, del país, sino a la ciudadanía en general, la rendición de cuentas y resultados de las acciones que va a estar realizando o estará realizando en todo momento. Las actividades de la sección 31 del CENTE culminarán en la posada navideña el jueves 17 de diciembre a partir de las 16.30 horas en las instalaciones de la organización sindical. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Sistema de Noticias